¿Cuántas veces más funcionarios son entes investigativos en el país? Para hablar al respecto, nos acompaña en este momento el abogado Saúl Hueso. Bueno, como abogado, usted explica que, bueno, abogado, se agilice el proceso, sobre todo en estas investigaciones tan importantes. ¿Cuál es el momento para los entes investigativos de demostrar su capacidad investigativa y aclaratoria en todos estos conflictos nacionales? Bueno, mire, el hecho de que en la investigación estén llamando a personas de alto rango da a entender dos cosas. Que estamos preocupados por los indicios racionales que se dieron en el mal manejo del dinero en esta pandemia y que estamos interesados en llegar a la profundidad del problema. Lo que llama la atención y es lo que queremos los ciudadanos es que la información sea bien concluyente porque tenemos que estar informándole a la población y estarle diciendo a la gente que hubo malos manejos, que hubo compras sobrevaloradas, que hubo compras de equipos en mal estado. Entonces, no puede ser que estando ahí las evidencias no podamos ser concluyentes rápidamente. Que estén llamando al personal de alto rango del ministro de Relaciones Tecnológicas es muy importante. Eso implica que todos al final tendrán que rendir informes. Ahora, hay que aclarar que este es nada más un llamamiento para que declare. Ojalá que sus declaraciones le den a los investigadores más pistas para que haya un problema unilateral. Para mí, es un problema de tal manera que hay un grupo que se ha puesto de acuerdo para destruir... ...algún tipo de resultado ahogado bajo el... Bueno, ellos... Esto se denunció desde hace mucho tiempo. Yo creo que darles unos 20 o un mes más sería suficiente para que al final... ...qué pasó con los dineros del pueblo... ...en una pandemia... ...rogarse el dinero en una pandemia, especialmente para la salud. No solamente es atentar contra las personas, contra el dinero del pueblo, sino además contra la vida de las personas. Hay un doble delito ahí que debería ser deducida a sus responsabilidades. Y hasta el momento, ¿cómo lo visualiza usted? Según el proceso que usted va viendo, visualizando, abogado, ¿qué pronostica? ¿Podríamos realmente tener un resultado que la población espere que alguien rinda cuenta de lo que está sucediendo? Mire, nadie se autoinculpa, al menos que sea... ...al menos que le convenga. Es decir, aquí en Estados Unidos hay personas que se han ido a declarar y se declaran culpables porque saben que la justicia los puede alcanzar demasiado lejos. Entonces se autoinculpan para que le reduzcan la pena. Aquí en Honduras muy pocas personas se autoinculpan porque saben que al final han logrado que la justicia se ponga del lado de ellos. Yo creo que lo que sí hay que ponerlo en contexto y decir que es plausible es que por lo menos estamos llevando a declarar a estas personas para que nos suelten luces. Ahora, yo digo algo. En Costa Rica el expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque metieron preso a un empleado de quinta categoría y este que conocía toda la información empezó a dar informes. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo aquí? Si no podemos agarrar a los grandes, agarremos a los gatos que también participaron y estos al final van realmente a declarar quienes fueron sus cómplices. Bien, contundentes las palabras compañeros televidentes del abogado Saúl Hueso en relación a todas estas investigaciones, intervenciones a funcionarios públicos y ya nos ha dicho él, un tiempo prudencial para mostrar algún tipo de resultado podría ser dentro de un mes. Así que, pendientes también a las autoridades y estos entes investigativos que actualmente tratan estos temas de tanta importancia a nivel nacional. Con ustedes de nuevo, compañeros. Gracias.